Hola, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, este espacio que hemos reservado no solamente para hablar de temas de salud, también de temas jurídicos y legales importantes y que interfieran en nuestro día a día y este sí que ha sido importante, un tema del que por estos días se han dado mucho de qué hablar y es que me refiero a las cesantías, ese ahorro que muchos tenemos y que ha sido indispensable para los momentos difíciles, que inicialmente estaba pensado para estudio, para vivienda, pero que a raíz de la pandemia ha cambiado. ¿De qué manera y cómo podemos usar las cesantías? Te lo contamos hoy en Alodoc, bienvenidos. Para hablar de este tema de las cesantías, que es un tema sensible, porque por estos días digamos que ha ocurrido el pago, ha ocurrido algunas formas que ha pensado el gobierno para poder cumplir con esta obligación que es de los empleadores hacia sus empleados, y nos invitamos a la especialista en este tema, él es el abogado, el doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, qué bueno tenerlo nuevamente en Alodoc, doctor, gracias por acompañarnos. Hola Diana, ¿cómo está? Feliz de tenerlo aquí. Un gusto, un gusto volverla a ver. Usted es el perfecto para este tema. Muchas gracias, muy amable, con permiso. Si quiere, doctor, se puede retirar su tapabocas, está más cómodo, conversamos mejor y estamos lejitos. Con distanciamiento, claro. Bueno, comencemos hablando de este ahorro que ha sido, digamos que el salvavidas en las situaciones difíciles, para muchos es un ahorro que se hace anual, que lo hace el empleador hacia su empleado, son las cesantías. ¿Por qué es tan importante cumplir con esta obligación? Bueno, esta obligación que surge en la ley colombiana, más o menos desde 1930, tiene como objetivo inicialmente suplir las necesidades que se presentan cuando un contrato de trabajo termina. Hoy, como usted lo planteaba hace un momento, se ha vuelto en un salvavidas muy importante en estas épocas de pandemia y tiene la importancia de ser una prestación social, un derecho de los trabajadores, una obligación de los empleadores y obviamente como prestación social tiene un objetivo de beneficio, no solo personal, sino de beneficio colectivo, porque también forma parte del ahorro nacional. Esa es una obligación entonces que tienen todos los empleadores y que durante este mes da mucho que hablar, doctor, porque es obligatorio hacer esa transferencia, esa consignación, bueno, como quieran llamarlo. ¿A cuánto equivalen esas cesantías? La cesantía equivale a un mes por año elaborado. Si alguien trabaja menos del año, se hace proporcional por el tiempo elaborado durante el año. O sea, si alguien gana un salario de un millón de pesos durante el año, corresponde la cesantía a un millón de pesos, o sea, un mes de salario por año que se elabore. Bueno, y si ese millón incluye el subsidio de transporte, doctor, entonces ahí, ¿cómo sería? Claro, es muy importante la pregunta porque ahora tenemos una modificación que se hizo con el trabajo en casa. Por ley, el auxilio de transporte se incluye en la base para liquidar cesantía. Con la modificación de la pandemia, muchos empleados que están trabajando en casa se vieron sometidos a no recibir auxilio de transporte, pero la ley lo cambió por un auxilio de conectividad. Y esa es una discusión que se ha tenido en estos días, pero a mí no me queda la menor duda que el auxilio de conectividad se incluye en reemplazo. El auxilio de transporte para liquidar las desandías correspondientes. Bueno, vamos a repasar entonces esa fórmula mágica que usted alguna vez nos enseñó, pues para que la tengan también muy presente todos estos empleadores, porque por esos días definitivamente hay que cumplir con esta obligación. Es esa formulita de cómo se recalculan las cesantías o cuánto es lo que se debe pagar. Mientras hace presencia aquí en nuestro gráfico, doctor, digamos que qué pasa con esos empleadores que no están al día, que han acumulado tiempo sin cumplirse esta obligación. Bueno, la obligación de las desantías, vamos a hablar de las desantías anualizadas, que es la general. La obligación de consignar las desantías se da el día 14 de febrero de cada anualidad. Si no se consigna la desantía en el fondo respectivo, el 14 de febrero de cada anualidad, el empleador debe pagar una sanción muy gravosa, que es un día de salario por un día de retardo. Es lo que llama la mora o indemnización moratoria por no pago de las desantías, y reitero, es tan alta que va por un solo día de retardo, hay un día de salario. La sanción se paga por años, ha dicho la Corte Suprema, esto es, del 15 de febrero hasta cuando se pague, incluyendo el día 31 de diciembre. Esa es como la forma de pagar entonces esa sanción. Bueno, doctor, acá hay, digamos que una pregunta importante, y es en caso de fallecimiento del afiliado, ¿qué pasa con esta prestación social? En caso de fallecimiento del afiliado, si la prestación social es menor, se santía, menor de 50, salarios mínimos, se entrega directamente a los beneficiarios. Ustedes han visto en la prensa los avisos que salen, la empresa tal informa que falleció fulano de tal, se presenta ahora a reclamar la desantía a sus herederos, fulano, sultano y mengano, y a ellos se les entrega con un lapso más o menos de 30 días, en el que medían dos avisos en un medio de circulación importante en la región y se entregan directamente, son de menos de 50 salarios mínimos. Bueno, doctor, sigamos hablando entonces de este tema que por estos días ha cambiado un poco y es el uso al que estamos acostumbrados a darle a las cesantías, ¿cierto? Antes era estrictamente indispensable utilizar estas cesantías ya sea para estudiar o para inversión en vivienda o para mejoramiento de vivienda. Sin embargo, esto ha evolucionado, ha cambiado y ¿cuáles son esos usos que hoy en día la gente le está dando a las cesantías? El uso es muy diverso. ¿Qué pasó? Con la pandemia se expidió un decreto en el cual se dijo las cesantías pueden ser retiradas parcialmente, no sólo para vivienda, para educación, cuando hablo de vivienda hablo de mejora, compra, construcción, etcétera, sino que pueden ser utilizadas por aquellos trabajadores cuyo salario haya desmejorado. Entonces el empleador da una certificación a marzo del 2020 en el cual da la constancia de mejora del salario y el fondo entrega las cesantías al trabajador. Los usos diversos, ordinariamente para suplir necesidades básicas de la gente. Es lo que ha pasado en este momento. Que también digamos que es un poco triste que lleguemos a ese extremo, doctor, porque digamos que un ahorro que es tan importante, que es el que uno debería guardar por muchos años para hacer algo realmente, digamos que valioso con esa inversión, pues se esté destinando a otras finalidades. Sin embargo, esto lo permitió el gobierno nacional a raíz de la emergencia, de decretar esa emergencia económica y sanitaria. Estamos hablando de ese decreto 488 que lo permitió. ¿Hasta cuándo va este decreto? ¿O ya definitivamente los usos pueden seguir siendo esos? El decreto se acaba de extender hace un mes, se extiende la vigencia para evitar ese tipo de cesantías hasta el mes de febrero del año 2021, o sea, hasta este mes. Bueno, tenemos inquietudes de nuestros televidentes. Doctora, a mí me gustaría que usted nos ayudara de pronto a contestar algunas de esas preguntas que tiene la gente, que nos encontramos en el día a día en la calle y que tienen inquietudes. Hoy en el ODOC les contestamos. Vamos a escuchar la primera. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Valencia y quiero saber qué pasa si el empleador no consigna las cesantías del empleado por años. ¿El empleado puede mandar? Sí, claro, la respuesta es muy simple. El empleado puede mandar y demanda no solo el pago de sus cesantías, sino la mora, de la que estábamos hablando, que es, reitero, una sanción resarcitoria muy grande. Es un día de salario por un retardo contabilizado por años. El empleado puede mandar y demanda no solo el pago de sus cesantías del empleado por años. Es si se puede demandar. La jurisdicción ordinaria laboral, la jurisdicción del trabajo, es quien conoce este tipo de procesos por no pago o no consignación de las cesantías. Bueno, pero hablemos entonces ya sí de ese proceso, doctor, que es su especialidad también, y es a dónde acuden los empleados que se están viendo, digamos, con este derecho vulnerado. ¿A quién le piden el favor de interferir, de hacer esa intermediación? Puede hacerse una solicitud de conciliación ante el Ministerio del Trabajo, y si no funciona así allí, puede ir al juez laboral del trabajo, los jueces laborales, por intermedio de un abogado, la persona puede iniciar una acción laboral, una demanda ordinaria laboral, pidiéndole las desantías y la mora correspondiente. Pero digamos que en una primera instancia, doctor, ¿esta persona puede acudir a su propio fondo de pensiones y hacer ese reclamo? La persona puede hacerlo, pero no tiene mayor sentido, porque quien es el obligado es el empleador, quien no ha pagado es el empleador, y es a él a quien se cita o a quien se demanda en el caso correspondiente. Bueno, como lo estábamos comentando, doctor, esta forma ha cambiado mucho, no solamente del uso que la gente le está dando a las cesantías, sino también de la manera como se están reclamando. Digamos que los canales digitales hoy en día permitieron muchas cosas, además no solamente de trabajar en casa, sino también de hacer estos reclamos. ¿Cómo está funcionando este proceso que ha crecido tanto? Va a estar un 59%, dicen los fondos de pensiones, que la gente se ha pasado a esta forma digital. Mire, el decreto permite que, es más, casi que obliga, diríamos entre comillas, a que la gente lo pide en forma virtual. Entonces, la certificación del empleador sea en forma virtual, la solicitud sea en forma virtual, se llena el formulario en la respectiva página web o en la respectiva app del fondo de cesantías y se llena con todos los requisitos, se anexan, escanean los documentos correspondientes y así se hace el trámite. Es muy fácil de hacerlo. Mucha gente lo está utilizando. Se ha acabado la cifra, estamos llegando a puntos del 60, 65% de solicitudes y se está haciendo en una forma interesante lo que fue autorizado por el gobierno nacional por motivos de la pandemia. Yo creo que esto va a seguir utilizándose porque la pandemia, pese a lo malo, nos enseñó hoy a manejar la virtualidad. La virtualidad y nos está enseñando también a manejar ese dinero, doctor. Toca aprender, toca, digamos que hacerlo rendir más de la cuenta. Y sobre todo en estos momentos difíciles que algunas personas han perdido ese empleo, han suspendido sus contratos, han terminado contratos, este tema ya lo vamos a tocar. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Y regresamos para contarle a los televidentes qué es lo que está sucediendo en este caso. Volvemos. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Retomamos este tema de las cesantías en la Lodoc. ¿Ya le consignaron las suyas? ¿Piensa hacer uso de ellas? Todos estos temas los estamos discutiendo hoy en este programa y a manera de resumen, doctor, vamos a revisar entonces. ¿Cuáles son esos usos que hoy en día se le pueden hacer a las cesantías? Ya hablamos básicamente de que tanto para vivienda como educación, pues digamos que ya no se está utilizando tanto, o por lo menos ha perdido como ese protagonismo que tenía anteriormente. Ahora la gente, además de educación y vivienda, también lo está usando por terminación de contrato, que es lo que por estos días, digamos que es la causa mayor de reclamación de cesantías, al igual que por esta emergencia social, pues que estamos viviendo en la actualidad y que nos ha hecho, digamos que tocar las puertas de nuestros fondos de pensiones y cesantías para reclamarlas. Vamos a recordar entonces el decreto. Bueno, aquí hay algo importante, doctor, servicio militar. En este caso, entonces, ¿en qué momento o cuál sería el motivo? No, la norma lo que pretende es que cuando alguien vaya a servicio militar se preserve sus cesantías. Eso es lo que la norma pretende. Efectivamente es cuando se da una situación que implica que a la gente le respeten las cesantías y las puede también retirar cuando va a prestar servicio militar. O sea, antes de ir a servicio militar puede retirar la misma causal. Es muy específica, pero se da muy poco. Bueno, sustitución patronal. Aquí hay un punto importante, doctor. ¿Por qué? Usted nos explica. Mire, cuando se da un cambio de empleadores, lo que llamo sustitución patronal, de un empleador a otro, se puede acordar entre los empleadores o con el trabajador el pago parcial de cesantías. Digo parcial porque el contrato sigue, pero es total hasta el momento de la terminación con el peor empleador. Yo trabajo con usted hoy. Usted va a vender su empresa. Usted acuerda con él cómo pagan las cesantías entre ustedes. Pero yo puedo negociar con usted el retiro de las cesantías y se me pagan. Y saldríamos usted y yo a paz y salvo y entra a contar nuevas con el nuevo empleador. Bueno, pero si este nuevo empleador recibe una herencia del no pago de cesantías acumuladas por años o periodos anteriores, entonces en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, esa herencia implica que tenga de pronto una responsabilidad laboral que implica el pago de la mora que ya hemos hablado en este programa. No podría negociar con el empleado. Bueno, yo soy el nuevo patrón suyo. Su anterior empleador le debe sus cesantías. Yo las negocio con usted, se las voy consignando de tal manera, en tal periodo. ¿Puede darse esa negociación? Esas negociaciones son válidas. Lo que pasa es que la mora aquí es muy objetiva. El gran problema de la mora es que la mora eventualmente analiza si hay una buena o mala fe. La buena o mala fe es muy difícil de determinar aquí. Entonces, el no pago implica la mora. Claro que obviamente un empleador puede decir, venga, yo le pago lo que se le debe y organizamos y usted le cobra la indemnización, por ejemplo. Que eso sería lo ideal. Que eso sería lo ideal. Bueno, vamos a hablar entonces de ese punto importante y es lo que ha hecho que los usos de las cesantías cambien hoy en día, por lo menos en este último año desde que comenzó la pandemia por COVID. Y es el motivo de retiro por la emergencia social. Siempre y cuando se encuentra ese estado de emergencia que ya también, como lo hablamos anteriormente, se extendió. Vamos a revisar entonces cuáles son esos aspectos importantes que permiten el retiro de esas cesantías y el uso. Digamos que cuando el salario tuvo una disminución debido a esta emergencia social, ahí entra en juego, doctor, entonces los contratos. ¿Cuándo se ha disminuido el valor de ese contrato precisamente para evitar el pago de estos rubros? Mire, aquí hay que diferenciar dos situaciones. Cuando se queda desempleado cesante, se puede reclamar la desantías. Cuando se presenta disminución, se pueden reclamar inclusive mensualmente y la gente lo está haciendo mensualmente. De hecho, la certificación del empleador sirve para cada mes, con una sola tiene. Ahora, cuando el contrato fue suspendido a raíz de la emergencia, se presenta un fenómeno que es el que va a generar mucha conflictividad. Pensamos nosotros ahora, ¿por qué? Porque si el contrato fue suspendido, el tiempo de suspensión del contrato no se cuenta para efectos de cesantías. O sea, y el afectado es el empleado. El empleado, efectivamente. Ahora, la suspensión se puede haber dado por fuerza mayor, caso fortuito. Yo he sostenido que la pandemia, obviamente, en muchos casos, para muchas empresas fue una fuerza mayor. Nadie preveía, hace un año, en febrero, nadie preveía que esto iba a pasar. O sea, si uno le pregunta a los magos de la economía, a la gente que proyectaba los propuestos de las empresas, si pasaría una cosa de estas, nadie lo preveía. Yo pienso que hay una fuerza mayor, un caso fortuito. Ahora, distinto es que se haya suspendido los contratos en octubre, noviembre del año pasado. Pero en marzo, abril, mayo, obviamente, pues piensa uno que hay una causa lógica de suspensión del contrato que cae en la fuerza mayor, el caso fortuito. Pero el problema que se presenta hoy es ese, que la suspensión no se cuenta. Entonces, si alguien tiene el contrato suspendido seis meses, solo se le cuentan seis meses para efectos de desantía. Entonces, si en el ejemplo del valor de un millón de pesos de la desantía, pagarían únicamente 500, la suma sería consignada, serían 500. Eso va a afectar porque se va a discutir entonces ya judicialmente si tuvo validez o no la suspensión del contrato por fuerza mayor, caso fortuito. Distinto es si hubo revisión del contrato. El contrato se puede revisar de mutuo acuerdo. Si mutuo acuerdo se hace, no hay problema. Pero si se hizo unilateralmente por el empleador, alegando fuerza mayor y caso fortuito, posiblemente podría entrar a discutirse si ella tuvo o no tuvo razón de ser. Bueno, entonces, miremos que son específicamente estas situaciones las que permiten el retiro de las cesantías. Si se quedó desempleado o cesante, pues por la emergencia económica actual que estamos atravesando. También si se presenta disminución en los ingresos del salario mensual a partir también de esta emergencia o si el contrato fue suspendido, como lo acabamos de mencionar. ¿Qué pasa entonces cuando los contratos no son suspendidos, sino que se terminan en su totalidad? Ah, y se paga la desantía directamente. Tú lees la causal. Una de las causales de entrega directa de cesantías es la terminación del contrato. Cuando terminó el contrato, se da una carta por el empleador de que se termine y el fondo entrega las cesantías directamente al trabajador. Bueno, doctor, vamos a seguir resolviendo inquietudes que tienen nuestros televidentes. Escuchamos. Tomás Valencia Santa. Quiero saber si a qué entidad puede acudir un empleado si no cuenta con el pago de sus cesantías. Importante. Se puede solicitar una conciliación al Ministerio del Trabajo o demandar ante el juez laboral de circuito de la localidad donde la persona preste el servicio. O también estamos aconsejando en esta situación de emergencia tratar de conciliar directamente, pero fundamentalmente ante el juez laboral del circuito correspondiente. ¿Cuánto tiempo se puede demorar un proceso de este tipo, doctor, una reclamación? Esa es la pregunta del millón. Ahora con el tema de la virtualidad se han hecho muchos cambios en los términos. Depende mucho del municipio, del juez. Yo no me atrevería a dar tiempos porque no son estándares, ¿cierto? Lo ideal es que un proceso termine por lo menos en un año. Usted dice que lo ideal en este momento sería lograr esa conciliación. ¿Cuál podría ser el mejor escenario para que esta se lleve a cabo? ¿Qué se puede proponer? No, hay muchas formas de hacerlo. Mire, hemos estado viendo acuerdos. Por la pandemia han dado acuerdos importantes. Se están pagando por plazos, se consignan, se hacen unos ahorros. Las desantías son un derecho cierto y renunciable y no se pueden rebajar. Lo que se puede ir planteando es que se pague en unos plazos, que se hagan anticipos, se pueden dar anticipos por la pandemia, de acuerdo, pagándolos al fondo. En fin, hay muchas fórmulas que la gente creativamente está dando, pero el escenario ideal sí puede ser la conciliación. Pero, ante todo, yo sí insto a los empleadores a que hagan el pago completo de las desantías porque ese es un muy buen recurso que tiene la gente. Bueno, ¿qué tal están hoy en día los fondos de pensiones y desantías? Ese escenario económico en cuanto a rentabilidad, digamos que sí se justifica tener ahí ese ahorrito y tratar de hacer ese esfuerzo por mantenerlo y acumularlo. La obligación de tenerlos ahí es legal, es por la que tienen que estar ahí. Pero sí ha habido, inclusive se nota un crecimiento en pandemia, algún crecimiento importante. Los primeros meses de pandemia hubo una baja en la rentabilidad, estos últimos meses ha venido subiendo. Esperemos que así se mantenga. Bueno, doctora, hablemos un poquito entonces de mitos que tiene la gente con respecto al reclamo de las desantías. Uno de ellos, por ejemplo, es empleados que retiran este ahorrito anual, que porque hay un cobro muy alto por parte del gobierno o por parte del fondo. ¿Esto es cierto? No, las cuotas de administración van hasta el 1.5 más o menos. Eso no es cierto. Y el retiro anual no tiene sentido. Porque es afectar el momento en que yo termine de trabajar, que me quede cesante, me lo voy comiendo. Ahora, estamos viendo, y eso sí es muy preocupante, y ahí también hago un llamado de atención, que los empleadores van dando las cartas para retiro sin vigilar la inversión, por ejemplo, en vivienda o en construcción. Los empleadores responden en estos casos, inclusive con multa ante el ministerio. Los empleadores son los que certifican y mandan la carta al fondo. El fondo paga, pero el empleador debe vigilar la inversión. Entonces, no se puede estar jugando con las desantías y utilizando la paz de fiestas, paseos, cuando el fin fundamental es evitar una situación compleja cuando el contrato de trabajo termina. Bueno, digamos que cuando el empleador no ha supervisado el buen uso de estas desantías, ¿cuál sería esa penalidad que podría tener? Está sometido a multas por el ministerio, y las multas pueden ir hasta 500 o 1.000 salarios mínimos, dependiendo. Ordinariamente, el ministerio tiene poca capacidad de vigilancia, pero también lo hace. Es muy importante, reitero, que haya una conciencia social con esto, que la gente sepa que la desantía es para esos momentos y que el empleador vigila el uso correcto de la desantía. Tampoco pretendemos que el empleador pida requisitos que no piden los fondos, los requisitos normales, que verifique para qué va a ser, que verifique las escrituras o los proyectos que se tengan, las cotizaciones de los arquitectos, en fin, pero que no esté utilizando mal, y que no se mienta ni se engañe la gente a sí misma, sacando las desantías para fines que no son los adecuados en la ley. Bueno, doctor, una pregunta difícil y ya para rematar. ¿Cómo es el manejo de las desantías en un fondo privado y en un fondo público? Qué rico que usted nos hiciera pronto algunas diferencias y nos contara. El fondo público es el Fondo Nacional del Ahorro, los fondos privados son varios. Las desantías tienen un manejo diferencial, también un manejo diferencial de los empleados públicos a los empleados privados. Por ejemplo, los empleados públicos no deben ganar intereses a las desantías. Ahora, el Fondo Público, fundamentalmente, que es el Fondo Nacional del Ahorro, se aplica mucho en lo que tiene que ver que él mismo construye y financia la construcción de vivienda. Entonces, es un fondo que tiene una rentabilidad diferente a la del fondo privado, que está jugando con los ahorros, fundamentalmente en el mercado bursátil. Y entonces, ¿ahí se da una real supervisión del uso de estos recursos? Yo pienso que el Fondo Nacional del Ahorro tiene una mejor supervisión de los recursos que los empleadores. Bueno, ¿y qué otras diferencias podríamos notar así a grandes rasgos entre ambos fondos? Pues, uno está el respaldo estatal. Es una diferencia muy grande. El Fondo Nacional del Ahorro tiene respaldo estatal. Los fondos de desantías tienen un respaldo estatal, pero por la vía de las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, hay una diferencia en respaldo que es relativamente muy grande. Bueno, doctor, pues gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa LODOC, por ese panorama que nos abrió en cuanto a las cesantías, a los usos que hoy en día, pues muchos le estamos dando a este ahorro que ha sido importante por tradición, históricamente. Y bueno, esperemos entonces que la emergencia sea superada y nuevamente vuelva a recobrar sentido el uso de este ahorro. Gracias a usted por la invitación. Y qué bueno volverla a ver después ya de un año de esta pandemia y los mejores deseos para usted y el programa. A usted por acompañarnos, doctor. Gracias y por supuesto ustedes también. Nos vemos mañana con otro tema en LODOC. LODOC.